¿Qué tal? Soy el doctor Raúl López, soy residente de último año de oftalmología aquí en el Hospital Antiguo Civil Frayentón, un alcalde. El día de hoy quisiera platicarte cuál es la dinámica de nuestro servicio. En el servicio somos residentes de 3 años, en total somos 18, cada uno tiene sus diferentes obligaciones. Primer año, la oftalmología es una especialidad que no tenemos mucho contacto durante la carrera, bueno, pues todo es teórico, al principio al menos. Posteriormente empieza el residente de primer año a realizar los procesos de evisceración y de cirugías de catarata extracapsular, que es una técnica que si bien ya no es la más actual, es una técnica que durante mucho tiempo pues se ha utilizado en todas partes del mundo. En el segundo año seguirás tu formación en los servicios de subespecialidad, que eso es una ventaja, ya que vas a poder rotar por servicios especializados de córnea, de glaucoma, de pediatría, de estrabismo, de segmento anterior y de retina. Es una ventaja que se puede tener de otros hospitales, ¿de acuerdo? Vas a seguir perfeccionándote en cirugía de terigión y de catarata, empezando a realizar cirugía de estrabismo y de vía lagrimal. Y finalmente en tu tercer año de residencia, que es el último, podrás empezar a realizar cirugías de facomulsificación, que es la cirugía más realizada en todo el mundo. Eso con el apoyo de varios adscritos especialistas tanto en retina como en segmento anterior. En tu tercer año, de igual manera, tienes la oportunidad de elegir un par de rotaciones, es decir, dos meses de tu formación los puedes utilizar para rotar en algún lugar, ya sea en el extranjero o en nuestro mismo país, en alguno de los institutos que puedes encontrar en la Ciudad de México. Por todo eso y por el volumen de pacientes que también vemos hospitalizados de otros servicios y que en ningún otro lugar vas a poder tener, yo te invito a que consideres hacer algún trámite aquí en nuestro hospital y con todo gusto te podemos aceptar en algún momento si quisieras venir a conocerlo más a fondo o a rotar. Muchas gracias. Gracias.